Bienvenidos a... Guión, dibujo, loguito de Ibrea Por el otro lado Donde no están los mangas tenemos el título Por la parte de atrás el título Con obviamente la caja contenedora Se ve cuatro tomos más Anader el tomo número 0 Guión, dibujo y el loguito de Ibrea Por la parte de arriba tenemos el título Con el loguito de Ibrea Y por la parte de abajo tenemos El loguito de Ibrea Código barra, página de Ibrea Y nos dicen que not for sale Cool, bien Pero técnicamente en las comicerías la venden Empezamos sacando los tomos Por la parte de adentro es simplemente Una caja Que ya viene armada, al menos si lo compran así Bien armado, ¿no? Dejamos por un costado Vamos a dejar primero el tomo 0 aparte Empezamos por el tomo 1 Tenemos guión, dibujo, título Tomo número 1, loguito de Ibrea Por la parte del lomo, título, autor Loguito de Ibrea Y por la parte de atrás Sumen y resumen Nos aclaran que es una serie de 4 tomos Código barra y página de Ibrea Vamos a mostrar los laterales de la sobrecubierta Y a mostrar la sobrecubierta extendida Tengamos por un costado Por la parte interna Tenemos exactamente lo mismo Autor, título, tomo número 1, loguito de Ibrea Por la parte del lomo, título, autor Tomo número 1, loguito de Ibrea Y por la parte de atrás está otra imagen Abrimos Tenemos una hoja a color Nos vamos con dos Y tres hojas a color con el índice del otro lado Recuerden que estos tomos son de 2,8 x 18 cm Y que tienen aproximadamente 200 páginas Bueno, ¿y de qué trata la historia? Bueno, básicamente nos cuenta que hace 26 años Asistió a la secundaria Perdón, pero el nombre es medio complicado Yomi Yamakita Alguien cuyo nombre era Misaki Era muy popular entre los alumnos Pero resulta que ella iba a la clase 3-3 Y de un día para el otro Se enteran de que había fallecido Como era muy popular Como que los alumnos y los profesores No logran aceptar su fallecimiento Entonces hacen de cuenta Como que todavía sigue ahí con ellos ¿No? Pero cuando van a sacar la foto grupada Resulta que hay una extraña aparición en ella Vamos llegando a lo que es el fin del tomo Tenemos un gracias especiales Y la página de Legales Arrancamos con el tomo número 2 Tenemos lo mismo título, autor, tomo número 2 Loguito de Ibrea Por la parte del lomo Título, tomo número 2, autor, Ibrea Y por la parte de atrás Un mini resumen De vuelta nos aclaramos Que es una serie de cuatro tomos Que doble, página de Ibrea Vamos a mostrar los laterales de la sobrecubierta Y a mostrar la sobrecubierta extendida Dejamos ya por un costado Por la parte interna Está el cual título, tomo número 2, autor, Ibrea Con el... Perdón, eso Por la parte del lomo Título, tomo número 2, autor, Ibrea Y por la parte de atrás, este mai Abrimos Tenemos una hoja a color Dos hojas a color Con el índice del otro lado Y ya continuamos donde se ha mosqueado Bueno, y acá Básicamente nos dice que justamente Koichi es otro alumno Que se va a trasladar a esta secundaria Casualmente termina en el mismo curso Obviamente todo esto va muchos años después Y resulta que Al entrar Él ve que de repente una chica La trataba muy de forma distante Como si no existiera casualmente Esta chica También se llamaba Meimisaki Que aparentemente Era una chica muy aterradora Resulta que En el segundo día Hacen el final de los exámenes Y la delegada del curso Recibe una llamada Que al parecer Un familiar de ella había tenido un accidente Y esta se ve obligada A salir corriendo Cuando sale corriendo Bueno, aparentemente Algo ocurre, ¿no? Vamos llegando a lo que es El fin del tomo Tenemos la página de cómo leerlo Seguimos con el tomo número 3 Con el título Tomo número 3 Loguito de Ibrea Los autores Por la parte del lomo Título tomo número 3 Autor Ibrea Por la parte de atrás Tenemos un resumen Que nos aclaran Que es una serie de cuatro tomos Que dobra el página de Ibrea Abrimos para mostrar Los laterales de la sobrecubierta Y vamos a mostrar La sobrecubierta extendida Dejamos por un costado Tenemos exactamente lo mismo Con el título Tomo número 3 Autor Ibrea Por la parte del lomo Título tomo número 3 Autor Ibrea Y por la parte de atrás Este imagen Abrimos También tenemos Una hoja a color Tenemos dos hojas a color Con el índice Del otro lado Y seguimos Bueno Y acá básicamente Nos están contando Un poco más de la historia Y nos dicen Que aparentemente A esta chica Que la trataban Como que no existía Era porque En el curso Había alumnos de más Y eso estaba trayendo Muchas desgracias Entonces para eso Hacían ese jueguito De que algunos de los alumnos No existían Como para equiparar Ese número Bueno Resulta que ahora Incluso Koichi Pasa a ser uno De estos alumnos Como que no existen Pero sin embargo Las desgracias Y las muertes Se siguen acumulando Vamos llegando A lo que es el fin del tomo Tenemos la página De Legal X Continuamos con el último tomo Tenemos título Autor Tomo número 4 Logito de Hebrea Por la parte del lomo Tenemos el título Tomo número 4 Autor de Hebrea Y por la parte de atrás Un resumen No se claren Que es una serie De cuatro tomos Codo barra Y página de Hebrea Se recamos para mostrar Los laterales De la sobrecubierta Y vamos a mostrar La sobrecubierta extendida Dejamos por un costado Por la parte interna Tenemos tal cual La sobrecubierta Con el título Tomo número 4 Autor de Hebrea Por la parte del lomo Título número 4 Autor de Hebrea Y por la parte de atrás Esta imagen Abrimos También tenemos Una hoja a color Tenemos dos hojas a color Con el índice del otro lado Y seguimos Bueno Y acá ya estamos llegando Al final de esta historia Y básicamente nos dicen Que nada Las muertes estas Se seguían acumulando Que incluso empezaban A acechar Algunos de los familiares De estos alumnos Entonces decían hacer Como una especie De campamento Ahí en el colegio Como para decir Bueno Vamos a solucionar Este problema Esta maldición Pero resulta que Nuestros protagonistas Terminan encontrando Un cassette Que pertenecía justamente A la clase 3-3 Pero de hace 15 años atrás O sea Cuando habían empezado A ocurrir estos sucesos Donde aparentemente Ellos habían logrado Frenarlo Y ahí está el método Para frenarlo Que es Bueno Eso ya lo van a tener Que descubrir ustedes ¿No? Pero Nada Acá básicamente Es el impactante Final de Cómo van a solucionar Toda esta maldición ¿No? Llegamos a lo que es El fin del tomo Tenemos un Bueno Básicamente Tenemos un Postcriptum De los autores Muchas gracias Nos aclararán Unos detalles Y la página De legales Bueno Y seguimos Con el tomo Número 0 Tenemos título Tomo 1 0 Autores Y el loguito De Ibrea Por la parte Del mini 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 Lomo Tenemos el título Tomo 1 0 Autor E Ibrea Y por la parte De atrás Tenemos esta otra imagen Con el loguito De Ibrea Y bueno Acá nos aclaran Que es un tomo Único Vamos a sacar Para mostrar Los laterales De la sobrecubierta Y a mostrar La sobrecubierta Extendida Dejamos por un costado Por la parte interna Tenemos el título Autor Loguito de Ibrea Por la mini 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 Parte del lomo Tenemos el título Autor Y loguito de Ibrea Por la parte Atrás Tenemos el loguito De Ibrea Vamos a abrir Y a mostrar Muy poco Este tomo Ya que como pueden ver Es muy chiquito Tenemos una hoja Color Con el índice Del otro lado Y bueno Básicamente Este tomo Trae información Complementaria Como todo Tomo 0 En el cual Si bien No va a estar Ligado al 100% A la historia principal O sea Si no lo leyeron O no lo pueden leer No va a ser El fin del mundo Pero nada Está bueno Aporta un extra Explica cosas Y permite darle Un mejor cierre A la serie En sí En este caso Nos va a hablar Sobre justamente Reiko Misaki Y bueno No le vamos a decir Mucho más Que eso Vamos llegando A lo que es El fin del tomo Acá tenemos Unos pequeños Bocetos Tenemos la página De legales Y la página De como leerlo Bueno Y con respecto A estos tomos Si de casualidad Ustedes ya tenían La historia completa Solo le faltaba El tomo 0 No es que va a ser La única opción Hay algunas cometerías Pero no son todas En las cuales Están vendiendo Justamente el tomo 0 Junto con la caja Contenedora Para que puedan Completar ahí la serie Y si no Tienen todo el conjunto El tema es que De muchos de estos tomos Están agotados Y nada Para poder conseguirlos Hoy en día Si los quieren todos juntos Lo más sencillo Es comprar el box entero ¿No? Así que bueno ¿Qué precio tenemos Para este box? El box Tiene un valor De 7500 pesos Así que bueno Ya saben Así que bueno Eso sería todo Por esta review especial De Another Y nada Si les gustó Suscríbanse Dele un like Y nos estamos viendo En la próxima review Chau chau